Este jueves estallan los conjuntos en Pop Store Nadie a punto de salir del grupo Mientras tanto el trabajo continúa Se preparan para la sesión de fotos La grabación del videoclub Y su llegada al equipo Síguelas en Pop Store Las nuevas estrellas del pop Este jueves, 8 de la noche Ya en el